Fabri, todavía la ciencia no ha encontrado la fórmula para poder expresar la alegría que nos representa tu presencia en este lugar. Qué hermosas palabras. Merecidas. Yo estoy a un nivel de felicidad, que es casi como ver a Argentina campeón. Es impresionante estar en este momento, en este pedazo de universo, es algo grandioso. Realmente, Fabri, y además vos como buen científico sabés que las probabilidades de que vos pudieses estar en este lugar ahora eran ínfimas. 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 Y sin embargo estás. Estoy acá. Bueno, fíjate lo que es la magia, ¿no? La magia de la creación. Tal cual, tal cual de evolución. Claro, totalmente. Fabri, ¿qué nos traes el día de hoy? Voy a traer un tema que es, para algunas personas va a ser espectacular y para el resto va a decir qué terrible, ¿sí? Porque todo lo que estamos atravesando en los últimos, no años, no meses, sino semanas, está al borde de una película de ciencia ficción que aún no se creó. Claro. O sea, por lo cual, todo lo que voy a decir es, puta que es así, y si es así, está buenísimo, vos es una cagada. Es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo maravilloso del descubrimiento. En las últimas semanas, la semana anterior les había contado que había un montón de gente enchufada al cerebro y eso era una locura. Después hablamos de otro tema y aparecen esta semana muchas publicaciones que tienen que ver con embriones humanos, pero en distintas configuraciones. El embrión humano que nosotros conocíamos es el espermatozoide, se une en el óvulo, está en el útero, nace un bebé, es ingeniero y toda esa bola. Totalmente, incluso antes de nacer ya es ingeniero. Tal cual, vienen con el título, antes. Pero lo que estamos descubriendo es que los científicos están con muchas pilas de hackear ese sistema. Oh, viejo. Y lo que se descubrió esta semanita en Israel, y voy a decir, un grupo de israelí, todos los grupos de ciencias son internacionales, si ves la lista, no hay dos nacionalidades juntas en el paper, pero el laboratorio estaba en Israel, que se pudo hacer, gracias a ser unas madres, un embrión casi humano, ¿sí? ¿Cómo casi? ¿Qué? Casi latinas. Porque se dice un modelo, ¿sí? Un modelo es, lo dejamos vivir 14 días, porque después se puede armar un quilombo terrible, así que liquidalo. Ah, pará, es como si hubieran creado vida artificial. Exacto. O sea, sin necesidad ni del espermatozoide, sin necesidad del óvulo, sin necesidad del útero. ¡Somos Dios! ¡Listo! Finalmente lo conseguimos. ¡Somos Dios! Eso para mí dijo el becario. O sea, se plantó delante del director y le dijo, boludo, somos los creadores, claro. Estamos en la tierra prometida, de hecho, ¿entendés? Ah, encima, claro. Entonces, digo, esto revoluciona todo. Pero, vos decís, bueno, es un paper zarpado, pero si te digo que a los dos días otro grupo de otra parte del mundo dijo, lo que hiciste es una pelotudez. ¿Sabés lo que yo logré, papá? Yo logré que un órgano, un riñón, no nazca en un humano, que es lo más lógico. Yo te puse un riñón adentro de un bebé, que es un cerdito. Y ese cerdito, además, viene de yapas con un riñón humano. Y si crees ese cerdito, va a tener un riñón humano. Pero no un riñón humano para cualquiera. Un riñón humano para vos, porque tiene tus células. Así que puedo generar, en animales, órganos para humanos. No, eso es impresionante. O sea, yo quiero tener una granjita que tenga, por las dudas, un riñón mío, un corazón, un... Ahora, las preguntas... Óculos. ...que se empiezan a tejer, dado estos avances, es que es cada vez más posible, que ya existen, bioimpresoras, que es una impresora, como una impresora 3D de plástico. Y en vez de que imprima tinta o que imprima plástico, imprima células, ¿sí? De un órgano específico, donde esas células no sean de cualquier célula, sino que sean tus células. Por lo cual, vos vas a poder generar un embrión tuyo. La famosa venta de órganos que quiere Javi. Puedo ir por ahí. Que quiere vierja. O sea, podés generar un embrión tuyo, lo cual es rarísimo. O sea, ¿para qué voy a generar un embrión mío? Bueno, capaz que lo genero para que me dé órganos, ¿sí? Órganos que yo necesito. Ahora, Fabri, hoy todavía no existe, o sea, todavía no está desarrollado el hecho de poder generar un órgano en un animal, un órgano humano en un animal. No, esto es completamente novedoso. Es justamente embrionario, digamos. Y es loquísimo. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos las células madres de ustedes, ¿sí? Dios no quiera, tienen algún problema, ¿sí? Y necesitan un órgano. El órgano entra en un donante, la lista, toda esa problemática de la compatibilidad, del rechazo. Bueno, imagínate que tengamos la tecnología para a partir de tus células madres, una célula madre es una célula que se puede dividir en el tejido que vos le indiques. Le decís, da corazón y da corazón, da riñón y da riñón, haces un órgano, ¿sí? Pero a partir de ese órgano te lo trasplantás sin ningún problema, ¿sí? El tema, ¿cuál sería? Es que vos podrías desarrollar un embrión que tenga ese órgano adentro, pero le tenés que dar un mensaje, y acá es la gran polémica, que no dé células de cerebro. O sea, tenés que generar un embrión que no dé neuronas. Por lo cual lo vas a generar como un engendro de un embrión casi humano que produzca tus órganos, pero que no sea muy humano. Porque si no es terrible que estés armando un embrión, que es un clon tuyo, para generar un órgano. Eso se está discutiendo ahora. Pero lo peor de todo es que se va a poder hacer. O sea, no es que, che, ¿qué pasa si potencialmente esto se puede hacer? No, esto se puede hacer. Es una cuestión de tiempo, nada más. Y de ética. Y de normas. De clon, pero... De cerebrado. Claro, que sirva como repuesto. Que sirva como repuesto. Y la venta de órganos. Imagínate cómo se dispara. Siento que esta es la trama de una película de terror. Así empieza. Bueno, las películas de ciencia ficción ni siquiera fantaseaban con esto. Había como órganos que vos le ponías el otro, entonces alguien venía a sacártelo para poder reciclarlo. O sea, esto escala a un nivel terrible. Y estamos observando que empiezan a aparecer estas publicaciones como en paquetes. De golpe aparece una revista y dice, che, boludo, mirá todos los que sacaron paper sobre embriones. Metámoslos todos en un volumen. Entonces el mundo, semana tras semana, va corriendo la frontera de la verdad científica hectáreas. O sea, no centímetros. Eso indica, y ya lo dije en varias clases anteriores, que esta gente que publicó esto, no es que lo publicó y lo sabe desde ayer. Esta gente que publicó esto, esto lo sabe hace uno o dos años. Y lo publican ahora por el tiempo que dan demanda las publicaciones. Entonces, imaginémonos en qué situación estarán esos grupos de investigación. La frontera ética, tecnológica y científica está a un nivel fascinante y terrible. Y más que nunca tenemos que entender que la discusión científica, tecnológica, no se da solamente en el plano científico y tecnológico. Se da en otras áreas. En la filosofía, en la sociología, en la ética, en la política, en la educación. Porque estas implicancias tecnológicas pueden modificar todo el entramado social. Así que esas discusiones se van a tener que dar en lo pronto. Pero esto que estamos viendo este año, pos-pandemia, ha traído una cosa espectacular de papers de ciencia ficción. Sí, se ve que estuvieron todo el aislamiento generando cosas, ¿no? Pero me quedé pensando en que, por un lado, esta frontera del conocimiento y del conocimiento práctico se expande exponencialmente en momentos en los que el planeta está más cerca de su autodestrucción. Sí. Y, por otro lado, esta necesidad de conocimientos filosóficos también va de tiempo. Porque avanza todo tan rápido que no llegamos a digerirlo y a producir algún tipo de encuadre o de marco teórico o de marco filosófico para tratar de entender y de complejizar esto, ¿no? Porque ya está, te queda viejo. Sí, y de hecho lo que está pasando es que todos esos saltos en algún punto se daban en otros marcos. O sea, había una persona, un italiano, recuerdo, que tenía una charla TED que era horrible, pero bueno, alguien le puso un montonazo de guita que dijo que iba a implantar la cabeza de una persona en un cuerpo de otro. Una persona que estaba paralizada en un cuerpo de otro. Y esa persona tenía planeado hacer ese experimento y conectar todos los nervios en aguas internacionales porque no había ninguna ley para hacerlo, ¿sí? Ahora, las ideas son un poco más lógicas, esto pasó hace cinco, seis años. Las ideas son un poco más lógicas, pero pueden sortear determinadas temáticas para poder acercarse. Por eso, por ejemplo, cortan este embarazo, este embrión a los 14 días. Por eso le ponen una salvaguarda que diga, bueno, no van a crecer neuronas, no vamos a tener el problema ese. Pero eso por una decisión ética, no por una cuestión legal, no sé. Es por una decisión ética. Es impresionante, Fari, lo que traes y lo que contás y las implicancias que puede llegar a tener y los posibles mundos que puede llegar a ver. Lo que pasa es que, claro, en un proceso de separación tan vertiginoso del sector más pudiente de la clase alta mundial, uno supone que los beneficios van a quedar reducidos, ¿no? Digo, como desde los viajes a otros planetas, en caso de que esto se vuelva inevitable, a el acceso a este tipo de cuestiones. Digo, como que no se puede sentir una cosa de otra, es uno de los enfoques o uno de las formas de abordarlo, de las infinitas que hay, ¿no? Porque hay tantos como este fenómeno nuevo lo tiene. Yo creo que la salud está atravesando como una, por lo lado, una crisis terrible y también una esperanza terrible que viene de distintas áreas. Así que es un debate hermoso que probablemente nos interpele. Y a las próximas generaciones, evidentemente, los niños y las niñas que estamos viendo en el jardín, en la escuela primaria, van a vivir un mundo completamente distinto al de nuestra infancia. Muy interesante. Fabricio Ballarini con nosotros. Gracias, Fabri, por esto. A ustedes. La columna de Fabricio Ballarini.